Con ganas de progresar Y comenzó, al lado de sus hermanos, muchas gracias a Toyoma Con el tiempo y su valor, venció al alumno al maestro, a veces sucede por ahí Mi niñito se marchó, es algo que llevo dentro y no es fácil de superar Me hizo más fuerte, desde el cielo me protege y en mi corazón está Y a ser billete le gustó, aunque para conseguirlos la vida hay que arriesgar Le gustan peleas de gallo, la baraja jugar dado sabe perder y ganar El negocio da pa' todo, son ocho blancas las dulces las que miran transitar Y aunque haya caído en prisión, afuera sigue mi gente y sé que no van a fallar Sigo en el ruedo, traigo chivos mexicanos, centroamericanos, ma' Cuando se va alguien que quiere, es difícil resignarse, carnal te voy a extrañar Tengo varias bendiciones, los consejos de mi viejo que no se supo racar Y por montones, oraciones de mi madre pa' que nada salga más No soy chalán, soy el patrón No me siento más que nadie, será porque así soy yo Pero no se me equivoquen El que la riega la limpia y saben que somos de acción Lo que tengo at mayor a la que yo No se me equivoquen No te louquen No me siento más que nada así es mi vida Gracias.